¿Quién fue heroica ligadura entre fusil y poema, entre rubi de Diadeba y una frente prematura? ¿Quién paradoja y costura de dos humanas fronteras? Esas manos tempraneras encumbraron estandarte y se volvieron baluarte de las entrañas cristeras. Fue José Sánchez del Río, de Michoacán-Saguayense, Clarín y Juglar-Castrense, niño en años, hombre en brío. Le parece un desvarío a la gente indiferente, que vida tan incipiente, se trunque para un delirio. Prende en el martirio de su amor intransigente. Vida de juego y encanto, flor de harina su inocencia, grabado de providencia, empleos de risa y llanto. Sobre su pechón quebranto, rayaba la nueva aurora, su sabía penas aflora, y ya irrumpe el infinito. No la plegaría de un grito, tras su pena redentora. Animaba el campamento su voz aguda y señera, un rosario por hilera le desgranaba el aliento. La fe quemaba su acento como lumbre de candela, tesón y metal de espuela contra el blasfemo enemigo, acabó siendo testigo por soldado y sentinela. Trenzado firme el destino, apeó su templo inmortal, cuando salvó al general, inerme ante el asesino. Designio angosto y divino, prestó su caballería, resumaba de porfía, por aquel cielo añorado, que se ha rasgado el costado, para calmar su agonía. Sangre nupcial, tu alabanza, por febrero sembradío, San José Sánchez del Río, tierra y sudor de labranza. Hora de Dios que te alcanza, con puñales inhumanos, rogando por tus hermanos, en ese cruento calvario, callado como un sagrario, todo México en tus manos. No pregues miedo y tristeza, declinar en su letargo, bebiste el cáliz amargo, por una dulce promesa. Gloria de cruz, tu grandeza, traza victoria el suplicio, se yergue un nuevo tarcicio, sobre la paz de esta grega, victoriando a Cristo Rey, a los pies del sacrificio. Gracias. 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 Gracias.